Creo que es defensor, miren acá la jugada, creo que esta es la jugada del gol, esta es la jugada del gol, ahí está, no es error de Nikolás Hagen, exactamente, producción lo quiso poner, ahí está, no es error de Nikolás Hagen, es una excelente jugada a balón parado Viendo el partido en otro lado, yo la verdad no veía a nadie que lo estuviera transmitiendo, yo lo transmito acá en Facebook, no me importa si recibo un strike o similar, pero lo voy a transmitir, voy a compartir acá La verdad un partido de Hagen bastante bueno, el Zabail FC que últimamente está, uepa miren este tiro, cerca, cerca el balón, se fue cerca el balón, el Zabail FC ha estado jugando un muy buen partido Sin embargo hay puntos donde la liga de Guatemala es más fuerte que la liga de Azerbaiyán, pero por otra parte creo que es una liga muy competitiva y es un buen destino para Nikolás Hagen En los delanteros creo que no superan por demasía y bueno acá vamos a ver la llegada, casi el Zabail FC, tenemos que apoyar a este equipo, puede ser el gol del Zabail, cerca se fue por el área Ahora juega ahí el futbolista, la centra bien, este puede ser el gol de Zabail, la centra ahí, epa ese es penal, ese es penal, ese es penal, ahí estamos Y el equipo de Hagen consigue un penal señoras y señores, minuto 53 de juego, las cosas iban 1-0 a favor del Zira Es una verdadera batalla de arqueros, creo que los dos lo han hecho bastante bien, es claro el penal, yo veo, es claro el penal, muy claro y puede ser gol, puede ser gol Vamos a ver que le va a pegar, este puede ser el gol, le pega, ay, con lo santo no puede ser esto posible No, que mal, que mal estuvo, mal pegado el tiro, estuvo mal, mal pegado Nikolás Hagen ha hecho un gran partido, se concentra Nico, bien, bien despejado por la defensa, ataja más Bueno, puede venirse una oportunidad para el cuadro de Zira, bien, que bien maneja la pelota este equipo, por algo va en quinto lugar de la liga Puede ser el cabezazo, no pierde el balón, puede ser un tiro de esquina, parece que está peleando un tiro de esquina No, ahora juega, juegan por el costado izquierdo, la centra, puede ser el gol, epa, bien la defensa Nikolás Hagen concentrado, bien Hagen Hagen la ataja señoras y señores, atajas a disparo como los grandes Una gran atajada de Nikolás Hagen, el guatemalteco que se reluce, como pocos en la cancha Una gran atajada, acá la podemos ver, buen despeje del defensa Y sobre todo la reacción de Hagen, sorprendente, en Europa está haciendo las cosas bien Un excelente partido de este guardameta, y me parece que poco a poco puede ganarse la titularidad Tiro de esquina para el Zira, esta puede ser la definitiva para el 2 a 0 La centra bastante bien, cabecea, se va, sigue la pelota, rebota, puede ser el gol Hagen, 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 uy, bastante bien topa en el palo La verdad bastante bien colocado Hagen, sin embargo el disparo estaba difícil de atajar Encuentro para que este partido no termine en goleada Cuatro oportunidades que pudieron ser gol, pero Hagen lo ha atajado bastante bien Se viene el cuadro del Zira por la parte derecha, vamos a ver que puede ser, este puede ser el tremendo gol Se dribra bastante bien a todos, pues el gol Hagen, la desvió con la vista No, el estadio de Coatepec es otro rollo Yo creo que el Israel Barrio lo que le falta es un buen techado y una pintadita a las bancas Y ponerle un graderío, estaría, quedaría perfecto Eh, sí, no por gusto se enfrentan contra buenos equipos, como por ejemplo la América, exacto ¿Cómo fue el gol amigo? Pues el gol fue en jugada a balón parado amigo Eh, yo pensaba que ya estaba transmitiendo, pero al parecer no Eh, al final de cuentas vendrá el resumen y yo estaré hablando sobre todo eso Eh, el gol del Zira FK no fue error de Nicolas Hagen Fue una excelente jugada a balón parado de parte del equipo del Zira FK Que es el equipo de rojo, este puede ser el gol Del Saba y el FC, pero no lo nota, por Dios santo, tiene que anotar el gol Pero bueno, ahí la juega el cuadro de Zira Puede ser este el tanto Juegan bastante por el costado izquierdo Buen centro ahí por parte, puede ser la despeja bien Pero no era despeje del defensa, sino del atacante Ahora sigue en la cancha, este puede ser penal Este es penal, este es penal Es penal Es penal Yo se lo dije Este es penal El árbitro no perdona El árbitro no perdona Este es penal Nunca había visto una liga que se cometeran tantos penales Pero en Azerbaiyán se cometen muchos penales Este es el segundo penal del partido El Zabail falló su oportunidad El Zira podrá tener su redención con el Nicolas Hagen Nicolas Hagen, por Dios, tiene que atajar este tiro Vamos, Nico Toda Guatemala Toda Guatemala con Nicolas Hagen Esto puede ser su debut en Europa, señoras y señores Debut profesional en Europa Y puede irse de lujo atajando este penal Vamos a ver Recemos Recemos, señor Jesús Por Dios Puede ser Nicolas Hagen en la presión El 91 se ve tranquilo Se ve frío El arquero del Zira está rezando Le está rezando a los dioses de Azerbaiyán Puede ser Puede ser el tanto Le va a pegar Un gol Gol ¿De quién? Del Zira FC Muy bien, Nicolas Hagen Hay que decirlo El arquero casi lo ataja Se tiró bien Adivinó Pero el disparo fue contundente Lo que no fue Con el disparo Del Zabail FC Ahora tiene el número 4 Yo creo que la va a centrar Ahí está Exactamente Yo se los dije Ahora hay par del 9 El primer 9 que veo Que juega por los costados Esta puede ser para el 9 La pasa bien al centro Puede ser un disparo Prefiere compartirla Ahí con el número 13 Puede ser un buen pase filtrado La tiene ahora El jugador de Zabail El número 11 La juega Este puede ser el tremendo centro Grande Muy bien el disparo Ahora para el número 8 Bien Buen pase Ahora si tiene que centrarla El cuadro de Zira Tiene que centrarla Prefiere jugarla en corto El cuadro de Zabail Está descolocado No sabe a dónde irse Por Dios Alguien que le diga A este equipo Que están jugando a la pelota La tiene Alfonso Davies De Azerbaiyán La puede cabecear bien ¡Hagen! ¡Hagen la ataca! Señoras y señores Una gran atajada Nicolas Hagen Nuestro arquero guatemalteco Seleccionado Naciendo en Guatemala El mejor arquero que tenemos En Guatemala Déjenlo en los comentarios Para mí El mejor ahorita actualmente Es Kevin Moscoso Y Nicolas Hagen Ahí puede ser el gol de Zabail Puede ser el gol de Zabail No me Es penal Otro penal Otro penal En esta liga regalan penales En esta liga regalan penales Hoy es navidad Señoras y señores Se regalan penales Como loco Un penal para el Zabail Y puede ser la oportunidad Si imaginan si hubieran anotado El anterior Ahorita mismo Estuviéramos diciendo Que Que el Zabail FC Estaría empatando El encuentro ¿Saben que podemos hacer? Hagen que vaya a tirar Hashtag Que Hagen tire el penal Es que Si, si, si No era penal No era penal Señores Pero bueno Yo aplaudo Ahí podemos ver Como la tenía El jugador de Zabail El número 11 Se cae Se cae solito O sea Medio rozó El jugador del Zira Pero bueno Pégale bien Pégale bien Pégale bien mano Tienes que pegarle bien Vamos a ver Otra vez le va a pegar el mismo Pero esta vez tiene que pegarle bien Le va a pegar a donde mismo Yo sé que le va a pegar a donde mismo Le va a pegar Gol Yo se lo dije Donde mismo Gol 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 Del equipo De Zabail FC Las cosas se ponen 2 a 1 En la liga de Azerbaiyán En la primera liga de Azerbaiyán 2 a 1 El partido Lo va perdiendo el Zabail FC Pero ya es un descuento importante El Zabail puede soñar En el empate del partido Pero bueno Ataca el cuadro del Zira La tiene el Alfonso Davies Azerbaiyán Puede ser el gol del Alfonso Davies Azerbaiyán Le pegó mal Le pegó mal El Alfonso Davies Azerbaiyán Uff Pudo haber sido un gol cerca Para el Zabail FC Aparte de Jaén Que estaba bien colocado Creo que Difícilmente Pudo haber sido gol Con ese disparo tan flojo Bueno la transmisión Zona 1 de Misco El Coyota se ve O la haría ahí Claro que sí Ahí la haría Vamos Heredia Dice Minor Hernández ¿Desde dónde nos están sintonizando? Ahorita que ya está acabando el partido Las entra Nicolás Hagen Concentrado Bien Hagen Hagen La ataca Señoras y señores Ataca ese disparo A ver Este partido está acabado Sí ya se acabó Ya finaliza el encuentro El Zabail FC Pierde el partido Pero Nicolás Hagen Gana una excelente actuación Lo gana el Zira FK 2 a 1 Al Zabail FK Dejen sus impresiones De este partido El Zabail lo hizo muy mal Solo pocos deslumbraron Pero Nicolás Hagen Tuvo una excelente actuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!